Miaw, 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 miaw. A eso lo llamo, cantar desde el Kokoro en el Yomurgatune. No sé, deberían intentarlo alguna vez. Ah, vaya mapa tan feo. ¿Por qué BlackOves? ¿Por qué siempre que quiero grabar una partida me traes mapas tan horribles? Bueno, en mapas feos, pues, armas feas. Así que voy a sacar... ¿qué tenemos? Una escopeta de largo alcance o un sniper horrible. El sniper horrible. Vamos a ver qué tal nos va, estamos por la madrugada, es alrededor de la 1 de la mañana del viernes 8 de agosto, o sea, va amaneciendo viernes, es la madrugada. Pues, ¿y qué estás haciendo, Marco? Así es, Marco Aventura, puesto que, ah, bueno, no sé si sea el único, yo extraño muchísimo ese mes. Lo recordaré siempre, como el mes en el que más videos subí, así constantemente, tenía miniaturas y todo, pues, o sea, no flojé, pues, y no es que flojé porque quiera, sino que, ah, odio excusarme en el trabajo o en la escuela. Todas esas cosas, en la escuela es lo que más odio, así que nunca les he hecho excusas del trabajo y, digo, de la escuela. Y no es que sean excusas, sino que he estado muy ocupado estos días, pero los juguemos con suscriptores, Marco Aventuras, videos randoms por allí que antes les subía, pues, van a volver, claro que sí. Nada más que tan pronto me regrese el tiempo libre, es que, pues, necesito el señor dineros, pues sí, el dinero mueve al mundo, el dinero y los chetos, eso es algo que es universal, ¿no? Bueno, no los chetos, no, los gancitos van a decir que estoy siendo hereje. Bueno, estamos en Black Ops 2, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me dijeron, Marco, si vuelves a subir Destiny, te juro que te voy a ir, te voy a encontrar y te voy a dar un tiro. Sí, ajá, así me dijeron. No, no es cierto, es que también hay que darle un poco de variedad al canal, yo sé que me he estado estancando un poco en Destiny en esto que son las Marco Aventuras, y pues, ¿qué mejor para mí? O sea, a mí me encanta Destiny, por mí subiría puro de esto, pero la sección de Marco Aventuras no fue diseñada o creada como yo la imaginé solo para subir eso, ¿verdad? Aunque a mí me gustaría que sí, pero para eso tendría que crear otra sección de puro Destiny, así que no, todo un lío. Así que vamos a jugar otra cosa, también aprovechando que tengo muchísimo lag estos días en el Distrito Federal, ha llovido muchísimo, así que pues al lag hay que darle prisa, por así decirlo, ¿no? Como el dicho feo, el dicho ese del mal del puerco, no sé cómo era, no, no, creo que me estoy equivocando. Pero es que la verdad es muy complicado comentar algo de estos juegos en línea. Uy, 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 no, ya me mató este hombre. Sorprendentemente no, ay, sorprendentemente no. Ah, bueno, era un nivel 14, como dicen por allí, estaba, estaba pavito, ¿no? Y yo estoy más pavito. Ay, no, ya me están siguiendo, a ver. Me va a matar, pero pues moriré aquí con honor, a ver, vamos, no me gusta escaparme, vamos, vamos. ¡Lady! ¡Ey! ¿What? ¿Vieron? Bueno, si no lo vieron, está grabando. Ah, órale. No, 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 la verdad, me dejó con la boca abierta eso. Ah, ni yo me la creo, vamos. Bueno, soy pésimo para este juego, deben saberlo desde el comienzo, supongo que ya se dieron cuenta. O sea, ¿quién lleva este sniper con esta mira y luego con silenciador? Vean nada más, santo Dios. ¿Qué me diría Master Jedi si me estaría viendo en estos momentos? Bueno, si Master Jedi está viendo este video, pues saludos Master Jedi, a ver cuándo vienes otra vez a la casa y... Y grabamos un gameplay de zombies para esta sección, ¿va? Ah, bueno, les quería platicar muchas cosas esta semana. Primero que nada, ¿cómo comenzamos? Ah, no lo sé, siempre se me van las ideas cuando tengo muchas cosas de qué hablarles. Bueno, voy a comenzar diciéndoles primero, pues muchas gracias a los que apoyan los videos de Mega Man X2. Que bueno, la verdad me hizo muy feliz que el video lo liberé hoy viernes, de nuevo viernes, pero pues más en la mañana, no en la madrugada, en la mañana. Ah, esta canción como suena en estos, y eso que la pongo en aleatorio. Ah, espérenme, déjenme lo adelanto porque no me gusta que suene y suene. Este está en español, bueno, sí está en español, ni modo. Me gustan los fandoms, ahí ya dirán lo que quieran. Ah, sí, el video ya lo tenía listo desde un día antes, pero me lo estaba pensando, decía, Marco, ¿será muy pronto para subir Mega Man X2? No lo sé, ¿les gustará? Pero luego me puse a pensar, oye, Marco, ¿les gustó Kirby? Vamos, ¿les gustó Kirby? Tienes de audiencia a unos gamers excelentes, así que, ¿les va a gustar Mega Man X2? Claro que sí. Y pues la verdad, yo temía, decía, pues sí, lo van a ver, no sé, unas 100 personillas por ahí. A mí me da igual cuántos lo vean, pero pues, por mí, entre más sean, pues, que más feliz me haría, ¿verdad? Entonces, lo libero, y pues le fue bastante bien, la verdad, muchísimas gracias, porque al final, pues, el canal no es mío y, pues, las visitas no las hago yo ni nada. Las hacen ustedes, claro que sí. Esperen ya, esto hay que ponerse serios. Vamos a utilizar esta escopeta, a ver qué tal nos va. Y pues, gracias, de verdad, muy feliz, muy feliz, la verdad. Yo voy a continuar con la aventura, gracias a los que comentaron, ya, bien rápido comentaron, ¿eh? O sea, en la página de Facebook comentaron solo 5 personas, creo, en la foto, pero en YouTube sí comentaron bastantillas, ahí, gracias, de verdad. Voy a revisar, uy, tan pronto pueda, ah, no, jamás me ha salido la cuchillada. Ok, esta va a ser la peor partida del mundo de Black Ops. Ay, es que me estoy acostumbrando muchísimo al otro juego. Ya, no lo voy a mencionar, voy a tratar de pasar un día sin mencionar el nombre de ese juego que me gusta mucho. Ay, camper, ok. Cabeza. Así me agarran a mí a veces, ah, ahora veo que sí se siente bien hacer eso. Ok. Bueno, esta escopeta me encanta, me encanta, a pesar de que es dificilísima de manejar la... ¿Cómo se llama? Órale, este sniper, a ver. Casi llegué, se llama, si no me equivoco. Ah, bueno, sí, continuamos, continuamos. Entonces, estaba la semana por allí, lola, la aburrida. La semana pasada fui... El fin de semana pasado. Ah, y ahora me agarró igual a mí el... Me fui por allí de Freaky Compras. Fui a la Freaky Plaza la otra semana. Me fui a traer unos pósters. Bueno, los que me siguen en Twitter, pues no se perdieron de nada ahí de la historia. Me fui a comprar la serie de My Little Pony. La temporada 4 la empecé a ver. Bueno, si es que aún hay bronis en la audiencia. Marco sigue siendo broni. Tal vez ya no lo mencionaba muchísimo por allí como antes, pero pues sí, todavía. Y pues yo creo que ya era momento de ver la cuarta temporada. Porque siento que me estaba perdiendo, pues, un largo tiempo. Pero yo estaba esperando a que saliera, pues, en español. Y pues ya que ya salió, pues solo quedará esperar la quinta. Ya la vi más o menos. Unos dos capítulos, creo. ¿Fueron dos o uno? Fueron dos, bueno, los primeros dos. Y pues van muy bien, sí, la verdad. Kawaii, kawaii, pues, todo kawaii. No sé, me guardo mis comentarios para otro video. Porque ahorita estamos en busca de los campers perdidos. A ver, acá tenemos a uno. Acá tenemos a otro. Y nada más. ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Ah, qué diablos! Y hoy fue un día de esos que decía, Marco, tienes que grabar algo. Pero, ah, estaba muy cansado. Estaba trabajando y me decía a mí mismo, no, ¿no les ha pasado? Bueno, sí, sí me comentan. Ahí me cuentan ustedes en los comentarios, ¿no? Nos deja así que estás así ya muy cansado. Que aparte de desvelado, pues, te paraste temprano. Y luego, aparte de eso, pues, mucho, mucho trabajo. O sea, trabajas más de las horas y... Yo decía, no, tan pronto acabe. Voy, llego al sillón y me voy a tirar. Me voy a tirar nada más a estar en el FB. Y nada más. De ahí no quiero saber nada del mundo. Y, pues, no sé. De pronto en la noche como que llegaron las fuerzas. O la energía, no sé. Y dije, oye, Marco, vamos a grabar un video. ¿Por qué no? Si no tienes sueño, pues, graba un video. Y ahorita lo editas y no sé. A ver qué pasa, ¿no? Ya mañana, sábado, grabaré Crash. A ver. Así, no sé, ¿no les ha pasado? A mí me suele pasar. Me ha pasado contadas veces. Sí, las puedo contar con los dedos de mis patas. No. Bueno, con las de las manos. Pues, me ha pasado muy pocas veces. Pero no sé por qué es. Por ejemplo, estos días, si me hubiera ido a dormir temprano. Ay, no le das. ¡No le di! ¡No le di! Si me hubiera ido a dormir temprano. Hubiera sido esas veces que uno se pone a revolcarse en la cama. Y no sabe por qué no se puede dormir. Bueno, estos días me ha pasado muchísimo. No sé si sea porque. Muy en el fondo yo quiero hacer videos. Y hay veces que odias. En los que yo planeaba hacerlos. Y resulta que no pude. Vaya partida tan mala. Ahorita voy a sacar mi arma. Se los prometo. No, les prometo una partida muy buena. Ya saben que no. No es mi estilo. Por así decirlo, ¿no? Voy a decirles. Ya estoy viejo para esto. O algo así. Ok. La final killcam se la lleva el amigo este. No sé quién es. No lo voy a felicitar. Pues no estamos en una partida con suscriptores. Ay. Marco te fue pésimo. Ok. No saques sniper ni escopeta. Debí escuchar a mi hermano. Antes de que mi hermano se fuera a dormir. Ahorita ya se fue a dormir. Este. Me dijo. Le dije. Oye, voy a grabar un video, ¿no? Ah. Espérate. Bueno, él me suele aconsejar siempre. O sea, yo hablo con él de lo que quiero subir o pienso subir. Y siempre, pues, él me dice, ¿no? Su opinión. O si está bien, si está mal o lo que él piensa. Pero hoy me dijo una cosa que creo que acabo de olvidar hace unos momentos. Me dijo. Si grabas Destiny. Vamos a aplicarlo ahora aquí en Black Ops, ¿va? Me dijo. Si grabas Destiny, no saques sniper. ¿Y qué hice? Saqué el sniper. Bueno, entonces vamos a sacar la... ¿Qué tenemos? A ver. ¿Dónde se ven las clases? Ah. Qué bonito. ¿Qué es tan kawaii, no? Ok. Ya. Vamos. Vamos a sacar esta... No. No se va a apuestar re feo. Vámonos. Vamos a ver si tenemos suerte. A ver acá. Un delo por aquí. Pues dame un Nuke Town, por favor. Me gusta mucho el Nuke Town. ¿Qué toca? ¿Ride? Uy. ¿Ride? Eso me recuerda a Destiny. Marco, cachetete a ti solo. Dijiste que ya no lo ibas a mencionar. Eso dije. Sí, lo dije. Ah. Ok. La verdad no recuerdo qué arma sacaba aquí. Vamos a sacar la anime. Vamos a correr por todos lados. A lo que llamarían rushear, ¿no? Pero yo no lo voy a llamar rushear porque esto no va a ser rushear. Más bien me van a rushear a mí porque nunca me ha salido esto. Nunca me ha salido esto de salir del mapa. Siempre he sido camper. Desde chiquitito yo he sido camper. Sépanlo. Me acuerdo a los días de Halo 1 cuando jugaba en pantalla dividida. Yo me quedaba esperando a que vinieran por mí. Yo no iba por ellos. Yo esperaba a que vinieran por mí. En lo que, claro, iba por la bazooka y después me regresaba donde aparecí. Bueno. No sé si sea bueno o malo eso. Uy. Que salían todos allí. No. Algo me dice que con esta lag no voy a poder. Bueno. Una vida más con esto y ya si no me pongo escopeta. Cuando tenía mucho lag pues ya sacaba la escopeta porque. La verdad en esto de Black Ops. No soy de esos que se quejan de. Ah, me mató por lag. Pero. En las noches de lag de lluvia. Ahí sí afecta el lag. Como que vean. O sea. Ahí sí es de plano que. Si no matas es por la lluvia. Esa es la única respuesta. A esta canción con list. No. ¿Qué es esta aquí? Esta es una de Naruto. Una de Naruto que me gusta mucho de peleas. No sé por qué la bajé. Es que es simplemente pegajosa. Uy. Uy. Ahí maté al número. Ay. Al número 6. ¿Lo conocen? No. Obviamente no. No. Ahorita si les empiezo a hablar de eso sería. Uy. Peacekeeper. Muchísimos spoilers. No. Por favor. La peacekeeper. ¿Saben qué es la peacekeeper? Bueno. Me emocioné muchísimo porque. La peacekeeper es un arma de contenido descargable. O sea. Tienes que pagar para utilizarla. Uy. No me digan esto. Esperen. Ah. Tienes que pagar para utilizarla. Y a mí me habían pasado los mapas. O sea. Ese paquete que tenía la peacekeeper. Yo la tenía. Pero. Me gustaba el arma. Sí. La verdad era sexy. Era sensual HD y todo. Pero. Ay. Tener esa arma. Me descargaba tres mapas nuevos. Que no me gustaba ninguno. Más que el de zombies. Y el arma. Pero el multijugador no me gustaba para nada. Entonces un día me iba a sacar una nuclear. Sí. Si no recuerdo fue un mapa de nieve. De 20. Saqué 25 rachas. No. 25 seguidas sin morir. Y la nuclear es de 30 sin morir. Y entonces. Me mataron. Y. Y. Fueron de las pocas veces que me he enojado en un multijugador. Y. Y dije. No. Porque. No me acuerdo por qué fue. Pero recuerdo que fue una tontada. Algo tenía que ver con el mapa. Entonces me enojé. Me salió a la interfaz. Sepan que. No me pongo así. Muy seguido. Me salió a la interfaz. Busqué el paquete de mapas. Y entonces. Los borré. Y entonces dije. Ah. Ya me vengué del mapa. ¿No? Y. Y. Cuando menos me doy cuenta. Al borrar el mapa. Pues. Borré el Lapis Keeper. Ay. Me mataron por regresar por Lapis Keeper. Entonces borré el Lapis Keeper. Y me dije. Marco. La venganza es mala. Esa fue la vez que Marco se vengó del Lapis Keeper. Y pues. Ahora sí. Como dicen. Te salió. Pues el tiro por la espalda. No sé cómo se diga eso. Pues. Y pues. Para volver a tenerla. Tendría que haber pagado unos 200 pesos. Creo que cuesta. No sé. A ver. Cuando lo traen en oferta. LOL. El teléfono vibra. Ahorita que. Que me maten. Que apuesto a que serán en unos segundos. Pues voy a ver qué es. Porque. Uy. Me ponen misterio. Me. Me mata. Por eso yo cuando juego apago el Wi-Fi. Y luego. Uy Dios. Dicen que ignoro a todo el mundo por estar jugando. Pero. Pero la verdad no puedo jugar. Y tener el internet prendido. Ahorita fue de accidente. Superar el 94. Como me gusta. Vamos. No soy bueno para esto. Pero. No les ha pasado. O sea. Tengo una historia rara. Con Black Ops. Porque. O con los Black Ops. Cualquiera de los Call of Duty. Porque nunca me ha ido bien. Bueno. A veces campeo. Sí. Y cuando no estoy comentando. Pues. Sí campeo. Estratégicamente. O sea. Así digo. Me planto aquí. Y de aquí no me mueven. Muy difícilmente me van a mover. ¿No? Pero. Nunca me ha ido bien. Sorprendentemente. Me divierte muchísimo. Aunque muera y muera. Por ejemplo. Si me mata. Ahorita me cae un avión. Me va a parecer divertido. Porque. Me gusta como se caen los monos. Así como que parece. Y como que se caen de hambre. ¿No? Y. No sé. Me gustaba más en el Black Ops 1. Ahí sí. Para que vean ahí. Mi ratio. Puesto que era de. De 0.001. Aquí ya mejoró tantito. Pero bueno. O sea. Nada más es justificación. No vayan a decir. Marco. Eres. Eres. Malísimo. No subas Black Ops. Pues a mí me gusta. ¿Saben qué? Ya sé. Vamos a hacer algo interesante. En este a Marco Aventuras. Es la 1.14. Yo creo que ese video. Dura 20 minutos. Y si dura 20 minutos. Lo pudo subir hoy mismo. Como a las 3 de la mañana. Y lo verían el sábado. En la mañana. Ahorita veo. Primero que nada. Vamos a ver. ¿Qué me llegó? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah. No sé. Yo no lo entiendo. Es un Facebook. Pero pues no es de una chica. Así que no importa mucho. ¿A dónde vamos? ¿Qué iba a hacer? Tengo una idea. Sí. ¿Pero qué era? ¿Qué iba a hacer Marco? Iba a cambiar el avatar. A ver. Sí. Vamos a intentar hacer a Marco Ayabusa. Va en el avatar. A ver. Con las piezas que hay. Marco Ayabusa. Marco Ayabusa. Escuchen. Marco Ayabusa. No Marco. A Marco Ayabusa. Eso que quede claro. Vamos a ver qué nos sale. Sí. Porque me gusta mucho esta que hice. Siempre. Cuando pasan por la sala. Y me dicen. Porque mi familia. Pues ya sabe del Xbox. ¿No? O sea. Ya no tengo de tiempo. Y. Y como juego en la sala. A veces ven el avatar. Y dicen. ¿Por qué es una mona? Y yo les digo. Pues. Ah. Porque se parece a una de un anime. La hice como una de un anime. Es la excusa. La excusa más. Más. Para así decirlo. Más quemada que tengo. ¿No? De. Es de un anime. Así que. Pues ya me la gasté mucho. Y pues vamos a ver. Si sale un Marco. ¿No? Milagrosamente. Dios. ¿Se trabó? Ay no. Bueno. Mientras vamos a contar. Chistes de limones. Había una vez. Una época en la que el limón subió mucho. No. Está bien. Es sucio. No. 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 Oigan. Que diablos. No. No me salgan con esto. Porque. De verdad. Quería hacer esto. De cambiar el avatar. Frente. Aquí. Ah. Va. Va. A ver. Aquí no le dijimos. Vamos. Tengo un montón de cosas que contarles sobre esto. Pero creo que meritará un video en especial para contar un montón de cosas sobre el avatar. Saben que en mis videos me suele pasar que me viene algo a la mente y me extienden un tema por completo. Y a veces se me olvida hablar de cosas. A ver. Si yo fuera Marco Yabusa. ¿Cómo me peinaría? ¿Cuál es el peinado más cercano aquí que hay al Marco Yabusa? A ver. Este no. Estos ya son de mujer creo. Ay. No. No. No hagas eso Marco. Marco del futuro se peinará. Sí. ¿Acaso Marco del futuro tendrá bigote? No lo sé. ¿Acaso Marco adelantará esta canción porque ya sabe cuál sigue? Sí. Ah. Y sigue la misma. Uf. Vamos. Y se supone que está en aleatorio. Esta me da miedo porque es The Walking Dead. Esta es algo triste. No. Una más. No. Esta ya lo oí mil veces. Más One Piece ya, ¿no? Última ya. No. Otra vez. Naruto. No. No. ¿Qué no está en aleatorio? A ver. Espérenme. Así está en aleatorio. Ya la que siga. Un fandom. Bueno. Vamos. Vamos pues. Es un fandom de Digimon. Bueno. A ver si alguien adivina de quién es el fandom. Ya nos extendimos mucho en esto. A ver. Marco Yabusa se peina con un estilo así, ¿no? Así que vamos a hacerlo. Si alguien lo puede hacer mejor que yo como me salga ahorita, pues. Pues. Coméntalo cómo le sale. Me gustaría que me lo dejaran en la página de Facebook. Sería muy divertido la verdad. Bueno. Algún día. Saben. Algún día también. Hace tiempo pensé hacer un concurso de dibujo. De. De Marco Yabusa. Pues. O sea. Que dibujen al mono. Lo pensé. Lo pensé. O sea. Les voy a contar una mala historia. Aún no sé si sea verdad. Bueno. O sea. Si lo pienso hacer. A ver. Ya está esto. Esto. Ajá. Ah. Porque. Y planeaba que ustedes dibujaran a Marco Sayabusa. No. No es que no sé cómo referirme a él. Pues. Al personaje este. De los pelos parados. Que siempre les pongo a las miniaturas. Y. Y. Entonces ustedes dibujaban. Y tal. Iba a haber ganadores. Y eso. Pero. Sus dibujos no iban a ser gastados. Sino los iba a utilizar en Juguemos. Ven que siempre les pongo ahí. Este. Pues. La miniatura del monito. Como es Marco Sayabusa. Pues está fuertote. Y está el tote. ¿No? Ja ja ja. Ay. Pero aquí no hay para ponerle brazotes. Bueno. Pues. Lo ponemos medio. Ahem. Eh. Orejas. No. Pues es que no queda. La verdad. No. No. Pues. No. Descarten la idea. No creo que vaya a quedar. Vamos a. Ponerlo como salga. A ver. Pues es que no cambia el avatar. Yo. Cuando. Llegué a Xbox Live. Me pregunté. ¿Cómo va a cambiar? Su sonrisa. Así como de. Je je je. Yo soy Marco Sayabusa. ¿Cuándo irá a cambiar el avatar? Porque o sea. Yo cuando llegué. Dije. Ah. No critico el Wii. Sino decía. Oh Dios. Se ve como el Wii. Y. Ja ja. Y pues dije. Bueno. Tal vez en unos años. Lo van a cambiar. Y se va a ver. Pues mejor. Así como el 360. ¿No? Va a ser muy plastilinoso. Y seguro en el One. Iba a mejorar. Y pues. Nomás no mejora. Bueno. A ver. Tiene camisa roja. Ah. Pero CFS. Ese. Logo rojo. Ya sé. Tengo una idea. Tengo una roja. Si no me equivoco. Tengo una roja. Ah. El Super Meat Boy. Ja ja. Ah. Luego una vez me preguntaron. Oye Marco. Ya puse de qué color son sus pantalones. Pues son azules. Así son. Azules. Fuertes. Había por ahí un dibujo que dibujé. Oh lol. Un dibujo que hice. Donde sí se veía sus pantalones. Es algo. Un dato curioso. Se le han visto los ojos una vez al mono. Y creo que los pantalones también una vez. Los zapatos. Da igual. Yo no sé de moda. Lentes. Aquí va. Lo que lo hace. ¿No? Un día les voy a contar la historia de cómo inventé a este mono. Ja ja. Mírenlo. Oigan. No se ve tan mal. De cómo inventé a este sujeto. Es una historia larga. Chistosa. Larga. Tal vez para algún especial. Un video especial. Me guardaré la historia. Bueno. Bueno. Pues vean ustedes. No más. ¿Qué tal quedó? ¿No? ¿Les gusta? ¿No les gusta? No. ¿Verdad? Es pésimo. No se parece. ¿Qué les ponemos? Ah. Pues para que se haya busa unas espadas. A ver. Vamos a hacer la comparación. Hum. No. Definitivamente. No se parece. Bueno. Ya vamos a dejar el video hasta aquí. Ya duró 20 minutos. Pues. Lo voy a subir como. Como salga. No voy a dejar el avatar así. Definitivamente. No. Olvídenlo. Ja ja ja. Bueno. Muchas gracias por haber estado aquí en este momento. Esta noche. Tarde. No sé. Cuando estés viendo el video conmigo. Esta fue una marca aventura más. Ya nos veremos mañana en Crafting Racing o entre semana en otros videos por allí. Vamos. No se enojen si algún día les subo un video así que no tengan ningún sentido. Son cosas que a mí me gusta subir por algo el canal lo hice. O sea. Cuando les subo así cosas de Destiny que no tienen voz o así. Pues. Vamos. No se enojen. A mí me encanta. Como sea. Saben que siempre va a haber los fines de semana. Pues. Las aventuras reglamentarias y otras por ahí cosillas. Bueno. Ya. Nos vemos. Ja ja. Ya tengo sueño. No se enojen. No se enojen. No se enojen. ¡Gracias!